2 verdes 1 1 2 1 2 1 Un poco de chichar, pero pues un poco de chichar, tuviera ser gente que olvida, ¿verdad? Yo quiero saber. Sí, ¿verdad? Sí, no he comprado más amante. El chico hasta el momento va a 20 piezas. Esta chica no es exactamente perro. Sí, papá, entonces se va a funcionar a bias. ¿Quientes son menos amantes del metro? 28, facilitada. Gracias.